a ver te invito y vas invitando a la gente tío que tu tienes muchos amigos uff es que en serio chicos hay que pagar el wifi lo digo muy en serio tío esto ya hay que hacerlo mirar que cuando una persona no tenga conexión buena yo creo que a partir del siguiente gran premio una persona que tenga mala conexión que no juegue te lo digo en serio que no juegue no podemos estar así siempre macho tío porque haya gente que tenga un internet muy malo que haya otra gente que se joda corra a mitad de carrera yo vi a mitad de carrera si es que siempre tenemos el mismo problema invitado a 15 de golpe invitado a 15 de golpe invitado a 15 de golpe a 15 de golpe vale pues voy a poner la lluvia mitad de carrera joder si el pronóstico me lo tengo que inventar yo que leches de nubes mojada y lluvia extrema lo que me han dicho la lista oye me puedes ayudar compañero joder si están todos los que nada tío estoy invitando toda la gente que ya está unida rosado rosado ya está gran gran ralph sarovic izarovic Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya queda poco. Ya queda poca gente. Es que es impresionante. Yo no me puedo querer. Mira, Danolo lo ha dejado. A Danolo lo ha dejado. Falta Carlos. Falta Carlos y quien más. No me ha dejado unirme. ¿Cómo? Pues se inicia el juego, muchacho. He ido al baño. He ido al baño. ¿Qué falta? Ay, Dios mío. ¿Mi play ha petado? Pues nada, chicos. Es impresionante, te lo juro. La verdad, este juego que hay es una mierda. A mí nadie me puede decir que este juego es bueno porque está pinchado en un palo este. Si no me has pasado la foto. Que sí. Pero se habían adelantado en ese momento o no. Pues se han quedado igual, ¿no? Es que yo creo que aquí hay algo mal, tío, ¿eh? Necesito foto de la clasificación. Ah, de toda. A ver. Un espectador. Ahí está. ¿Le has dado espectador? ¿No le das espectador, muchacho? Ahora voy. No, nadie me dice. Nadie me lo quiere decir. No, nadie me lo quiere decir. Vale, 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 ya está, ya está. Gracias, pues ya os pongo, ya os pongo, ya está. Es que no es fácil, tío, no es fácil. Que si una persona tiene problemas de conexión, esto es lo que pasa. ¿Sí o no, Litos? Esto va a pasar siempre. Pues sí, siempre, siempre, siempre. Cuando hay una línea, yo casi te lo digo. No va a terminar bien esto. No va a terminar bien. Pero cuando acabe esto, el que no se una, yo lo siento. Yo lo siento mucho. Ultra Juke tercero, cuarto Kongi, ¿no? Quinto. Quinto, Javi. Sexto. Sexto, Pelichelli. No, pero es que la... Séptimo, ¿quién? Kimet. Octavo. Y ahora mismo voy con estas empollas que... Granral, ¿qué dices? Estoy petando estas, esto te tranquiliza porque me estoy poniendo nervioso. Diez. Once, Sarovic. Décimo segundo. Décimo segundo, Chris. Décimo tercero. Andy. Décimo cuarto, Carlos MTZ. Décimo quinto, Isaac. Posado. Y Litos, ponte el espectador. ¿Epectador? Ahora. Ya está. Ya está bien. Creo que está bien, sí. Me falta un piloto, pero Danolo, yo lo siento. No te quieres unir, no te quieres unir. Yo creo que ya la he dado demasiado, dice. No me quiero meter más en tierra polvorosa. Está bien. ¿ mood? Vamos. Vamos. Hombre, no le puedo decir a nadie que no entre, tío. Le he dicho que arregle su Wi-Fi. Y también tengo la reina. Uy, este negro. Pues nada, no se une, tío. Hasta un minuto. Si no se une, no se une. Ya está, ya está, corremos los que estamos. Ya está. Lo siento. Lo siento, Danolo, eh. Pero es lo que hay. Gracias. Estoy con estos, los petas, petas, este. Es que estoy, me estoy intentando relajar. Sí, por aquí dicen. Y es algo último. Reiniciar cuando antes. Vaya que gente, sí. Y es algo último. Me ha chocado la salida. Me han descalificado. Lo importante es no usar Wi-Fi. Hay cables de 30 metros. Gran Wi-Fi. Mejores personas. Nanana, nanana. Tiene alguno. Yo tengo un Wi-Fi. Pero no da. Porra, chicos. ¿Sabéis con qué neumáticos salimos? Tenéis que salir con los neumáticos que teníais. Los del top 10. Hacia el del top 10. O sea, quiero decir, top 11. Top 12. Top 13. Poneros lo que queráis. Los que estabais en el top 10. Poneros el neumático que teníais. Si tenéis un neumático diferente, se investigará. ¿Ya está? No, no se va a investigar. Va a ser sancien, clara y dura. Claro, tienes que salir con el neumático que tenías. Hombre. 32 espectadores. Ha vuelto la gente. La gente nos quiere, ¿eh? Slayer nos quieren. Salvo lo que sea. Salvo, los problemas que han venido. Hay gente. La gente se llega. Se ha unido Danolo, ¿eh? Se ha unido Danolo. Creo que no tiene coche, ¿eh? Creo que no, ¿eh? No, no tiene coche, no tiene coche. Pues que venga. Venga, 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 observar. No tiene coche. Qué pena aporta. Bueno, pues empieza otra vez. Volvemos a ver otra vez la salida. Y José Lega mete el duro. Yo no sé, tío, si aquí la gente se ríe de nuestra cara. Ya puedes apuntar el duro de José Lega. Apuntado, José Lega. Aquí hay gente que ha cambiado el neumático, ¿no? A ver. A ver, vamos, a ver. Madre mía. No, muy fácil. Es impresionante. Dime, José, la has liado a parda. La has liado a parda. Vale, vale, bueno, sí. Pero, no sé. Si demuestras que es un bug. No, no, juega. Bueno, yo solo te digo que este juego es una mierda si es un bug. Y lo vuelvo a recargar. Este juego es una mierda. Esa es mi defensa. Vale, pues, nada, chico. Saca la prueba y ya está. Suerte, José. Nada, que tiene la prueba de que... De que es injusto. Pero, bueno. Este juego es una mierda. Pero muy extraño, ¿eh? Muy extraño. Pero, bueno. A la gente se tiene que dejar... Que se justifiquen y que se defiendan. Eso es muy raro. Vamos a ver. Dieciséis pilotos salen con neumático duro. ¿Algún piloto más ha cambiado el neumático? ¿O no? Creo que no, ¿eh? Eso no te puedo decir. Emilio tiene que tener el medio y ya está. Sí, están todos bien. No, no, que siga José. Ya está. No pasa nada. O sea, si pasa. Si no es un bug y lo ha hecho aposta. Claro que pasa. Pero si es un bug. Pues, a ver. Por mí, si es un bug. Oye, tío. Este juego está mal hecho. ¿Qué quieres que hagamos? Culpa no es de José. Culpa es del juego este que... Que vale 70 euros en sí. Y no vale 70 euros para mí. No sé qué opinas tú. Y mi porra, repito. Primero, José. Segundo, Manso. Y tercero, Zarovich. MVP. Pues ya no está Danolo. Así que le vamos a dar nuestro voto de confianza. A Cris. Le vamos a dar el voto de confianza a Cris. ¿Cómo te quedas? ¿Tú quién? Se nos ha muerto el compañero, chicos. Confirmamos. Se nos ha muerto Litos. Ah, que estaba hablando solo. Perdón, perdón. 33 espectadores y... Primero Manso. Segundo, Juve. Tercero, Kongi. José con duro, sí. Buf. La salida tiene que ser... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Ah. Primero, Juve. Segundo, Kongi. Tercero, Manso. Y... Emilio le voy a dar... Vamos a ver. José defiende la pole. Cuidado con Manso. Vamos a ver que no se buguee la salida. No se buguea. Sale muy bien Manso. Madre mía, sale parado José, creo. Sale parado nada a Manso. Le quita las pegatinas. Se las quita todo el mundo. Pero cuidado, se pasa la curva. Se salta la curva José. Uy, hay toque. Hay toque. Uy, ¿ha habido toque? Sí, sí, sí. Atrás, accidente de un Mercedes. Arras, el aire del coche ha tocado. Muchos... Muchos accidentes. Emilio mantiene la posición. Y José Legaco, Manso, eh. Manso se pone primero, eh. Cuidadito que José Legaco se quiere tirar, eh. Ese duro va parado, eh. Ese duro va parado. No, no, es... Y Emilio y SPD peleando. Pero ¿cómo la vuelta? El piloto de Spider. Spider-Man. Bye. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Y está bien con mucha mala conexión, eh. Sí. Bueno. Lo he dicho. Aquí los pilotos hacen lo que pueden. Ojo, que conga y ataca a José en el Vega, eh. Quiere atacar a José en el Vega. No, no, no. José está parado. Voy a aprovechar el bug de los duros. Va muy mal, va muy lento, José en el Vega. Ojo está parado. Es que ese duro va parado. Es muy lento. Con guía recta de D, que le saquen. Uy, 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 ya se lo come. Se lo come, se lo come, se lo come. Se lo va a comer. Lo va a aprovechar también Ayub. Vamos. Ojo en paralelo. Aguanta, José Legaco. Cuidado. Uy, uy, se tocan. Sí, sí. Con guía pasa. Cuidado, Emilio dándolo todo. Pero no puede con el piloto de Spider. Uf, José Legaco va muy mal con el duro. Vamos mal, porque ya se lo come Ayub. Y deja pasar. No deja pasar Ayub. José Legaco va parado, eh. José Legaco va parado. Está haciendo una chicana aquí. Ayub debe ser su compañero, ¿no? Sí, sí. No ha dejado pasar, eh. Y Granralp, Zarovich, Carlos sufriendo, eh. Yo no digo nada, pero José para. José Legaco. No, nada. José Legaco lo quitamos de la quinala, eh. Y cuidado, cuidado, Javi presionando, eh. Javi presionando, Emilio. Javi presionando, Emilio. Ojo, Javi, que tiene un encontronazo. Si no, no estaría ahí, eh. Vamos a ver cómo lo va a solucionar. Que no se haya nervio. Le ha pasado algo al piloto de Spider. ¿Qué ha parado? El piloto de Spider. Ha ido a arreglar el alerón. El alerón, el alerón. Problemas al alerón. Vamos a ver, porque vemos que hay una cola y la cola la crea Alex, eh. Sí, la... Alex está creando una colita. Segulando ya está muerta. Sí, sí. Y Kong ya... Sí, sí, porque Peliceli... Ojo, Emilio, que está... Uy, 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 uy. Pero Peliceli... Uy, que está muy cerca. Alex, vamos, está muy cerca, eh. Si tú has visto Inacyl My Eleven, ahora mismo Alex está haciendo la táctica en el muro. Está haciendo la muro y Stopper, eh. Uy, 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 casi. Ay, se tocan, se tocan. Se han tocado a Emilio y Peliceli. No, no, no han roto, pero le ha dado un besuqueo. Javi presionando, eh, presionando a Emilio, pero Alex perdiendo ya cuatro segundos, eh. Uf, Alex, uf, Alex, ojo, Peliceli. Son compañeros de equipo los dos o algo, porque... Peliceli, compañero de Kongi. Uf, pues... Pues Peliceli no puede, eh, no puede con Alex. Y sigue haciendo tapón, eh. Alex perdiendo otras tres décimas. Bueno, es que, a ver, Alex está jugando su carta. Está haciendo Stopper y dice, si queréis adelantarme. La táctica va a ser, pues, gestionar el neumático y frenar todo lo que pueda el pelotón. Pero vamos. Está frenando el pelotón, es que el pelotón es largo, eh. El pelotón llega hasta el Mercedes dos Padres. Sí, sí, pero el Chiri, esto le viene del perro hasta que aguantarle a Emilio. Y espera, porque ahora viene Andy también en el pelotón, eh. Es que mira, viene Ultrayopo en 1.41 y estos pilotos en el pelotón están yendo a 1.45. Sí, sí, no, no, va muy lento, va muy lento. Cuidado, Emilio lo intenta, pero mira cómo le aguantan, eh. ¿Cómo le aguantan? Y cuidado que Javi le presiona. Sanción del piloto de Spider. Y a cinco segundos a Yub, con Imane. ¿Pueden pensar en Undercats? No, no, es que están yendo parados. No, 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 yo no sé qué haría, pero veo que es que Emilio no puede hacer nada. Vandera amarilla, Vandera amarilla, Andy. A ti ante de Andy. Ojo, Yub, con Kongi, eh. El Icheli intenta adelantar a Alex. Ay, 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 que le abren la... Uy, sándwich, ha habido sándwich, eh. Va a haber reclamaciones por un tubo. Ay, ¿qué le ha pasado, Emilio? Ay, safety. Ay, Dios mío, se dejan pasar en safety. Pero, ¿qué es esto? Si está prohibido. Le intenta adelantar a Alex. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, que hay una nueva normativa de no dejarse pasar en safety. ¿Qué es esto? ¿Me lo explicas? No sé, muy extraño. Veo que van muy, muy fuerte y que van demasiado agresivos los tres. Si puede ser que Emilio les haya adelantado en el virtual. Ay, Dios mío, que Emilio no está teniendo la suerte de su lado, eh. No, 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 no. Yo aprovecharía este virtual, eh. Yo soy Kongi y ahora mismo me meto en el radio. Vamos a ver, Kongi, que al adelantado Ayuk, nos hemos perdido eso. Ojo, verde, ahora. Ay, 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 que... Dejo porque Emilio muy cerca de Alex. Y Pelichelli ahora tiene que tirar, tirar como un jabato. Sí, sí, Pelichelli tiene que tirar. Cuidado el tapón de Alex. Ahora, ahora, aquí. El tapón de Alex es tremendo. No, no, y es que se va, se va Pelichelli, eh. O Emilio lo pasa ahora o lo va a pasar muy mal después. Sí, sí, y no hace nada más que perder tiempo. 1,2, 1,3. Tres segundos de Chris, ahí, ahora, ahora, ahora. Pelichelli se marcha. Pelichelli box, Pelichelli box. ¡Desastre! Ay, 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 qué desastre. Aladerón mal. Nada, ay, ay, Chris, 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 Chris. ¿Qué le está pasando a Chris? Ay. Uy, no, 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 no. Aquí no, aquí no. Emilio adelanta a Alex. Nada, nada, los blandos ya van parados. Aladerón, 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 Pelichelli. Ay, 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 ay. Ay, 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 de va a ver sanción por ahí, eh. El en Ferrari. No, no, ya te digo yo que van a haber reclamaciones por un tubo. Y se le dio el coche a Chris otra vez. Neumático sobrecalentado de Chris. Tiene que ir lento. Chris, cabeza, cabeza. Y José Lega adelantando frente. José Lega. It's on. It's on. José Lega, próxima parada, Chris. Sí, Isaac se quita a Alex. Alex está con ese blando yendo más. Isaac con el... Si el blando no dura ni tres vueltas siendo el duro, eh. Y Sanji diciendo que el duro va bien, el duro va bien. Lo que no sabéis hacerlo servir. Vamos a ver qué tal. Y cuidado que Kongi empieza a perder tiempo con Emilio, eh. Vamos a ver cuánto aguanta Kongi. Y se va se volando, eh. Emilio va volando. Sí, sí. Es que te voy yo, yo. Es que mira, Kongi se descuelga. No, no. Kongi se descuelga. Kongi perdiendo mucho ritmo. No llega al ritmo de Ayupi, Manso. En terreno de nadie. Y esto es muy peligroso, eh. Porque no tiene ni la protección de su compañera. Porque no tiene una Coca-Cola. Porque McLaren atreve a Coca-Cola. Uy, no, 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 eh. Y qué te iba a decir, eh. Lo de José Lega lo dejamos en aviso, eh. Porque yo creo que ya tiene el cástigo de ir décimo. No, no, era muy raro, pero no. Manso, vuelta rápida, 41-7. ¿Tú sabes en cuánto está rodando Emilio? Vamos a ver en cuánto rueda Emilio. Sí, sí. Emilio rueda con... Y en 41-8. No, 7. Vuelta rápida, vuelta rápida. Vuelta rápida, pero con problemas hijos intentando adelantar a Chris. Chris está haciendo el tapón. Cuidado cómo le cierra, madre mía. Chris está jugando sus bazas. Bandera amarilla, eh. Bandera amarilla de... ¿De quién? De Javi. Javi se le dio el coche. Javi con problemas. Y cuidado, Osado, ahí aguantando, eh. Como quita broma con Osado, eh. ¿Podemos estar hablando de carrera histórica de Osado? Pues bueno, está remontando y se está poniendo octavo. La estrategia de aguanto le sale perfectamente. Sí, bandera amarilla. Bandera amarilla. Chris. Chris con problemas, eh. Chris con muchos problemas. A ver, Chris está teniendo muchos problemas. Mira Kongi, sigue perdiendo tiempo. Madre mía. No, Kongi, Kongi... Uy, bandera amarilla... Y es Andy. Uf, cuidado que no... Yo creo que... Ultra Juve muy cerca de Manso, eh. Nada, Emilio... Ultra Juve está con un ritmo espectacular, eh. Le ha recortado un segundo en una vuelta a Kongi. Yo creo que Kongi... Ultra Juve y Manso... Madre mía, eh. El duelo de titanes. Y... Y con que pensar que, pues... Que va a tercero y que tiene que mantener ahí la posición. Sí. Nada, pero mira. Le recorto a otros tres décimas. Madre mía. Está yendo parado. Emilio va volando. Va volando. Los blandos de Kongi ya piden... Que fija ahí... Osado ahora mismo está rodando. Igual de rápido que Javi. Cuidadito, que Osado puede ser la revelación. Sí, hoy Osado queda... Queda muy bien. Si vea una... Si vea... Sí, callaría la boca de mucha gente hoy. Osado, hoy es tuya. Se metería al Mundial. Y cuidado, Ultra Juve. Muy cerca de Manso. Ultra Juve se pone primero. Lo pasa, lo pasa. Se va largo. Ojo, le va a intentar hacer la contratazada. Ay, 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 Juve. Ay, ay, ay. Ay, ay, Juve. Casi se va, pero Manso aprovecha. Manso lo intenta. Esto no es bueno. Es la acción de Javi. Nada, nada. Emilio le recorta un segundo más. Pero ojo ahora, ojo ahora. Manso con el DRS. Es larga, es larga la recta. Es larga, pero no tanto. Notando, le muestra al coche. Ojo, el exterior. Se tira, se tira al exterior. Puede haber toque. Uff. Es muy bonito, muy bonito. Y el mío le recorta otras tres décimas a Kongi. Pelichelli está teniendo una batalla de titanes con Chris. Y el Javi se quiere quitar a Alex, ¿eh? Y el Javi se quiere quitar a Alex, ¿eh? El Javi se quiere quitar a Alex y se va a quitar. Y ahora, la próxima parada viene el Javi. Ahora viene el Javi. El Javi. El Javi va a venir y con ese medio va a volar, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Yo me prestaré las lonas. Mira, Emilio es 2,8, ¿eh? No, yo no sé. Yo entraría ya a Alex, ¿eh? Y haría un... Emilio está mirando. Ya... Ya ve, ya ve a Kongi. Ya lo ve, ya lo ve. Ya lo ve, ya lo ve. 2,7. Osado ha resurgido de sus cenizos. 2,6. No, no, no. Osado bajando el tiempo. Parece un ascensor. Está volando. Madre mía, Koba. Y ojo, Emilio 2,1, ¿eh? Y 32 personas en directo, ¿eh? Emilio en la siguiente vuelta se lo quita, ¿eh? Emilio, 2 segundos. Emilio 1,9. Emilio 1,9 y ya ve a Kongi. Y ojo, Osado 2,3, ¿eh? Osado está volando. No, no. Ahora Osado ve... Huele sangre. Huele sangre y es un alfataur italiano la sangre. Sí, sí. Italiana la sangre. Osado haciendo historia, te lo digo en serio, ¿eh? Y no paran los blandos, ¿eh? No paran y la lluvia va a llegar pronto. Osado va a mojado, tira. Y los blandos pueden tener en cualquier momento sobrecalentamiento. Y Osado está 2,4, ¿eh? Yo creo que en este corte, Osado, va a llegar Alex. Uy, ya está. Ya lo tiene, ya lo tiene a la casa. Ya lo ve. Uy, 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 ha hecho una cosa rara, ¿eh? Ha hecho llueve. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. No me lo puedo creer. Os cuidadito que los blandos pueden sufrir, ¿eh? No. Va a llover. Está lloviendo, está lloviendo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí que cae. Ya la llovía. Como anillo al dedo a Kongi. Como gota alpino. Gota alpino. Qué vocabulario más coloquial, ¿eh? Gua, ya lo tiene, Emilio. Ya lo tiene, si cae gotas. Empieza a llover en Singapur. Y en medio huele ahí. Esto se va a poner muy emocionante. En EUS GP, ahora mismo, en directo. Osado sufriendo, ¿eh? Vamos, Osado. Tira, tira. Y no te digas miedo la lluvia. Se acerca mucha Kongi. Emilio ya lo obtiene, 0-3. Kongi, Kongi. Que se defiende, gato panza arriba. Vamos a ver qué tal. Uf, se va a largo. Lo va a intentar hacer la contratrazada. Ya lo tiene, ya lo tiene. Es una locura tirarse aquí, ¿eh? En el túnel. Kongi, ¿tú crees que va a parar? Va a intentar... No sé, pero si lo quiere parar, que pare ya, ¿eh? Pues que ahora mismo... No, ya no paraba. Hay lluvia, ¿eh? Yo no pararía, yo no pararía. Hay lluvia, hay lluvia. Una locura y Osado 2,1, ¿eh? Uf, ahora lo va a pasar, lo va a pasar. Se lo come, se lo come. Se lo come, se lo come. Kongi lo va a intentar. ¿Qué pasa con Manso y Ultrayuk? ¿Qué hacen? Sí, sí, madre mía, vaya batalla. Madre mía, vaya batalla. Porque están teniendo mucho rifirrafo, ¿eh? Yo, Osado 1,5, ¿eh? Osado 1,5. Osado, Osado va volando ahora mismo. Y para Alex. Para Alex, para Alex. Se equivoca, se equivoca. ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner Alex? Joselega, Joselega se quita a Osado. Joselega se aprovecha a Osado. Uf, dos, dos. Hombre, yo creo que esto no está para intermedios. Por favor. No, no, oye, no pon ya intermedios ahora mismo. Está parando mucha gente, ¿eh? ¡Pone intermedios, pone intermedios! ¡Ay, ay, ay! Vaya error, vaya error. Uy, 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 uy. Se equivocan, se equivocan. Vaya error. Y Kimet, Kimet, intermedios también. Intermedios. Kimet, intermedios. Chris. Oye, 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 Chris y Graf. Y Ralf. Intermedios de Alex, intermedios de Kimet. Y ojo, Manso, Manso. Es que aún no está la pista mojada. No, no, no. Bandera María es un detalle del sector. Ojo, Bandera María y es Ralf. Carlos, no. Carlos que se deja pasar. Y el intermedio no va, eh. Sigue yendo más lento Alex. No va, no va, no va al intermedio. Ay, ay, ay. 18 segundos. Sigue yendo más lento. Debacle, debacle de estrategia. Debacle, muchos problemas, muchos problemas. Sigo perdiendo con Chris. No, no, y lo va a gastar, va a gastar todo este neumático que ahora no está coquiendo temperatura. Lo va a gastar. Es que no está lloviendo demasiado. No, no, no. Sigue perdiendo Alex. 20 segundos virtual. Ahora sí, eh. Ahora sí, intermedios. Ahora es el momento de intermedios, sí. Por el virtual, eh. Por el virtual. A ver, a ver. Vamos a ver que el primeros Carlos MTZ a entrar a Bob. Bruce, a Joop. No entra. Andy tampoco. Para, 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 para Amanso, para Emilio, para Kongi, 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 Uy, Kongi, eh. Uy, Kongi que se está casi parando, eh. Uy, este virtual le viene muy bien osado, eh. Poquita broma, eh. Isaac. Vamos a ver si Emilio no le perjudica esto en Red Bull si están muy rápidos. Ahí en Red Bull. Uy, problemas para McLaren. No, 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 no. Intermedio. Isaac, para. Javi también paran todos, paran todos. Paran todos. Vamos a ver, a ver, a ver las salidas con el... Osado, madre mía, ha perdido cinco segundos. Vamos a ver las salidas, salen. Yo creo que ya sí, eh, ya está por intermedios esto, eh. Sí, madre mía, qué lento está yendo aquí. Sí, sí, mira, Osado ahí. Le están preparando el intermedio. ¡Ay, que Osado ha roto al Erobon! ¡Ay, Dios! ¡Debacle, debacle, debacle! ¡Debacle, debacle para Osado, que va a caer! Cae de Pellichelli. ¡Ay, Pellichelli! Le adelanto a Pellichelli. ¡Uf, casi raro! Bueno, pierde la posición. ¡Ojo, eh! No, creo que no pierde la posición con Chris. Les tiene que parar. Madre mía. Es que los que han parado a Vettel en intermedio, vaya error, eh. Vaya error la del intermedio. Y Alex, no sé, no lo he visto muy rápido y podía haber aprovechado mucho. Y aquí lo va a aprovechar. Le han hecho el overcat. Se mete, decimos... Pellichelli, vamos a ver si le hace el overcat. Pellichelli, sí, le he hecho el overcat. Qué pena, qué pena para Alex. Es que Andy y Carlos siguen con Seco. ¡Ay, ay, ay, Alex! La ha salvado el coche. Ha salvado el coche porque sí, va al muro y era se visticar. Al muro ese de donde se ha dado Emilio a la clasificación. Justo en el mismo. Sí. Y Kimet cerca de Alex, eh. Kimet muy cerca de Alex. Va a intentar mostrar el coche, pero nada. A ver, Alex. Misak lejos de Kongi, Kongi, uff. Aquí Manso y UltraJu para pelear la victoria por el... Sí, ahí. Es que le ha sacado seis segundos y... Duro de rober todo. Espera, dame un minuto que ha venido mi madre. Un minutito, ¿vale? A ver, a ver. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Sigue el coche! ¡Sí, oye, oye, oye! Ah, no, 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 era un... No, 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 que era Carlos de MTZ, pero casi, casi se la lía. Sí, para Andy y mete el intermedio y Carlos sigue con el duro. Bueno, ya ha parado. Ya sigo, sigo yo, tranquilo. Vamos a ver a Yupe, que está con Manso 0,7. Lo van a intentar. ¡Ay, ay! Uy, ese doblado, madre mía, cómo deja pasar bien. Vamos a ver, detrás no hay mucha cosa. MTZ entra box. ¿O no entra? No entra box. Aquí tendría que salir, que está box. Está box. Vamos a ver. Pues aquí la distancia es clave. Vamos a ver que la pista está mojada, pero tampoco no está tan mojada. Uy, 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 Pelixelli. Te pentina el muro. Madre mía, no va muy bien aquí. Osado se está yendo, pero está muy lejos. Casi muy lejos de José Lega. Casi 20 segundos. José Lega ya última mirada. Vamos a ver, va a intentar a Javi. Está lejos aún, pero bueno, se está acercando poco a poco. Ya se está metiendo 1,3. Y ya se va a acercar más y más y más. Muchas sanciones a Chris, Sarovic, Andy, Ralf, Kimet, Pelixelli. Uy, que casi se va al coche José Lega. Uy, que casi se vuelve ahí. Ay, ay, Javi. Que se va a largo, madre mía. Muchos fallos. Muchas imprediciones. No se ven concentrados. La pista debe estar muy mojada. Y la temperatura del neumático está muy baja. Hay tantas causas y tantos peligrosos. Ver manso, que se le va manso a Yub, a Yub. Que va muy bien aquí. Se ve que va muy bien en lluvia. Es un circuito muy difícil. Y con lluvia aún más muros muy cerca. Están más muy lentos. Estos coches, la Fórmula 1 aquí. Va muy lenta, va muy lenta con estos neumáticos. A ver, José Lega, que se acerca más a Javi. Que no coge el ritmo al alpino. Ojo, 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 ojo. Se ve. Se ve el coche. Ay, se va, se va Pelixelli. Pelixelli. Pelixelli y Andy. ¡DNF, DNF! ¡Ay, ay, 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 desastre! ¡Debacle, debacle! ¡Ay, Dios mío! Pelixelli y Andy. ¡Debacle, debacle! ¡Ojo, y seguridad! ¿Cómo cambia la carrera? Ay, Dios mío, que ahora Pelixelli ¿cómo estará? ¡Ay, Andy! Si, mira, ahí se la dio el coche. Pues mira, un 2x1 ha habido en pista. Si, no hay. Pues nada, ahora todo el mundo puntúa. Mira, Carlos tiene que estar, vamos, agradecido, ¿no? Lo siguiente, porque ahora tiene dos puntos. Es que Carlos es un piloto muy listo. ¿Lo sabes o no? Va muy tranquilo, va a su ritmo y siempre puntúa. Eso es. Pelixelli se sale, Andy lo siento chicos, la lluvia me va fatal. No pasa nada. La vida es así. Carlos detrás de un Mercedes, que es el de Osado. Pues vamos a ver, ¿eh? La cosa se pone... Radiante, ¿no? Recuerda que al final de carrera hay lluvia extrema, ¿eh? Va a llegar más rápido, ¿no? Ufff, ufff. Cada vez se complica más, ¿eh? Sí, sí. Esto cambia la carrera totalmente, ¿eh? ¿Tú crees que alguno se la ha jugado meter la lluvia extrema ya? Bueno, yo creo que no, pero bueno... No sé. A ver qué tal. Ya tiene problemas con el intermedio, a ver, con lluvia extrema. Hombre, no es una mala jugada meter la lluvia extrema. Si el safety aguanta un poquito más. Aparenta espectadores, ¿eh? Madre mía. A ver si hay algún valiente que se la juega, hombre. Lluvia hay. A ver, ¿lo suficiente para lluvia extrema? No, pero... ¿Quién sabe si de aquí a cinco vueltas la lluvia extrema llega? Vamos a ver, el tiempo... Si se ha dado un safety de aquí a seis vueltas, yo me la he jugado. No sé tú. Pues bueno, es que depende de cómo esté la pista. El tiempo a veces es impredecible y, bueno, puede llover mucho o menos. Vamos a ver. Ya la pista está mojada, bueno... Sería bonito para el espectáculo, sería bonito que haya otro cambio y se meta extrema. Pero vamos a ver qué tal. Sí, hombre, yo noto que la pista cada vez está más húmeda, que hay más lluvia, pero... Lluvia extrema no. Lluvia extrema no. Ultra Juve está delante del pelotón, Manso segundo y Emilio tercero. Y Kongi, cuidadito, cuarto. Y vamos a ver si a Carlos le dejan pasar y... De momento mucha calma, todos a más de un... De una décima de su contrario y... Ahora mismo hay como una tregua aquí en este circuito, ¿eh? En esta carrera ahora mismo, todos aquí... Ver, a ver, todos con... El radar meteorológico, a ver... Y safety car, y safety car, y safety car de repente. Si sigue el safety. ¡Uf! ¡Qué bonito el Aston Martin, eh! De safety car. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias. Bien. El hotel no se va al Pues no, ya está... pero... ¿Emilio ha vuelto a parar? ¡Pap ap 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 ap! ¡Sorno, Adri! Con intermedios, adelantar a alguien y lluvia extrema, bom p, Dios, Yo lo decía A ver A ver Parece que está lloviendo más Yo creo que ha tirado la casa por la ventana Pero oye No tiene nada que perder No, no, no Que al final hay lluvia extrema Al final de carrera hay lluvia extrema Bueno, yo creo que Alex Ha tirado la casa por la ventana No sé qué opinas Bueno, vamos a ver Será como la prueba La prueba a ver De si el neumático va a mejorar o no Pero es que No es que todo el rato Ha sido Alex el que Ha impulsado Los intermedios Y ahora esto No sé, vamos a ver Es muy arriesgado Pero le puede salir muy bien La verdad Puede tener mejor ritmo Y pasará todo Hombre, veo más lluvia Veo que esta lluvia intermedia Ya se está intensificando un poco más Pero esto no está para lluvia extrema Compañero Se tiene que alargar Yo diría cuatro vueltas más Para que fuera lluvia extrema No sé qué opinas Hombre Yo creo que Es muy Bueno Es complicado Pero bueno Yo qué sé Estamos casi a mitad de carrera Pero estamos a mitad de carrera Hay carriles que todavía se ven las marcas de los neumáticos De la OMA No hay carriles Yo creo que lo ha hecho bien A ver Que no se degrade mucho el neumático Le puede salir bien Porque ya no pasa más Sí, sí De esto Yo creo que lo puede salir bien Con este extremo Ojo, vamos a ver Que van a dos relanzadas Dos relanzadas prohibidas Vamos a ver Si tira ultra job Sí, ya está tirando Ya está tirando Si diera un frenazo Pues ya Esto sería Doblar la relanzada Y Kongi se ha dormido Vamos que se ha dormido Javi se quiere quitar a Ishak Vamos a ver Que no haya toque Fuera de pista Se ha ido Ishak Y José Leva se acerca Y Emilio intentándolo con Osado Ojo, Emilio y Osado La profecía Se cumple la profecía Oye, oye, oye Vamos a ver Emilio contra Osado Yo veo que A ver, Osado Plántale un poco de cara Por favor No le dejes pasar en la recta Uy, ya lo intenta Emilio Ya lo intenta Ya lo intenta No, pero Osado Cubre el interior No, no, no No le deja No le deja No le deja No le deja Ya lo cubre Uy, uy Que le intenta Pero Osado aguanta Osado aguanta Y que por ahí No vas a pasar Osado le dice que no Oye Poquita broma Que llega el dolor de cabeza de Emilio Y se llama Osado Mira como lo aguanta Pero, de momento De momento Lo que está haciendo Osado Para mí MVP Mira y le tira de irse Mira, mira, mira Tiene Marse Ay, ay, Osado Ay, ay, Osado Bueno, bueno, bueno No, no, no Pero la aguanta Porque es que es muy difícil adelantar Yo creo que Emilio Tiene que estar con cabeza Al final adelantando atrás Ahora mismo Emilio Subiéndose por las paredes Ay, se le tira al otro Casi se le tira a Kimeta Quimen lo intenta Ay, se le va el coche Osado Agarra bien el volante Agarra bien el volante Uy, uy, uy El flash No, lo va a intentar aquí ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, ay, ay No le dejaba sitio a Emilio Aún así, eh DNF, DNF, DNF Sí, sí, pero Ha sido, creo DNF propio de Osado Pero aún así Emilio no le dejaba sitio No, no, no He visto que Emilio No le ha dado Nos ha pasado a Emilio No, pero por eso Será que no le dejaba sitio Ay, Emilio Que se da Se da a Emilio Sí, sí No sé Se quiere matar o algo Apunta al accidente de Osado Porque parecía que Emilio No le dejaba sitio, ¿no? Como que se pasó de frenada Y Osado pues Pues como que no tenía otra No, apunta al, apunta al Yo creo que No, es que yo lo he visto Y creo que Hasta Emilio se ha dado Contra el muro y todo O sea, Osado Si hubiera hecho bien la trazada Emilio le hubiera dado Y Vox, y Vox Emilio Vox Ostras, la profecía se ha cumplido Emilio y Osado Han tenido algo Sí, Osado se ha matado solo Pero hay que decir Si Osado hubiera estado ahí bien Emilio le hubiera dado Todo hay que decirlo Pero vaya Osado dirá Osado dirá No, es que de todas maneras Me hubiera muerto Porque me hubiera pegado él ¿No? Pero es que yo creo que No sé Yo creo que se ha ido Pasada frenada Pero es que Emilio También se ha ido Pasada frenada Entonces Tampoco no le ha dejado El poder girar Y evitarlo Ya, ya No, no No ha hecho nada Porque ya decía Ya estoy fuera Y casi 40 personas 40 personas en directo No sé ¿Qué opina la gente? Es leer Pues opina De que la carrera de Osado Es muy buena Pero que ha sido una pena ¡Ay, ay, ay! ¡Josélega! Uf Madre mía Madre mía Madre mía La que ha salvado José Leva Casi el coche Yo pensaba Que ya no Ni existía Y Emilio ha sido Muy caballeroso Porque perfectamente Lo pudiera haber adelantado Como si nada Pero bueno Vamos a ver Ahora mismo Estamos en mitad de carrera Justo en mitad Y está comenzando a llover ¿Eh? Sí, está Está como parando ¿Eh? Bueno La gente sufriendo Javi y Manso No sé si se están adelantando Manso hace un momento Estaba segundo Ahora no sé Que leches ha pasado Si se le ha ido el coche No sé, tío No sé 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 Ultrayoop adelanta el safety Vamos a ver cuando se relanza la carrera Ahora mismo mucha tranquilidad en la cabina He estado aquí cogiendo fuerza Está bebiendo agua porque se para un final de carrera emocionante Todos juntitos, hay lluvia Vamos a ver que tal, mucho safety car Mucho safety, mucho safety Bueno, necesitamos descansar Ojo, se va, ojo Noto que hay más lluvia, noto que... Sí, sí, hay muchos spray, hay muchos spray Hay muchísimos spray, ojo la visibilidad del piloto A ver, esto no está para extremo En mi opinión 45 espectadores, estamos a punto de batir récord Litos, mueve pichas 45 de repente Y consigamos 50 Empiezo a compartir por el móvil Comparte, comparte Comparte, comparte Comparte, comparte Vamos a todos chicos, todo el mundo que esté de los 35 Compartir a tope Vamos señores, vamos allá Os regalamos una cena Una sub Una sub Yo regalo una sub Yo regalo una sub Yo regalo una sub Si aquí hay más de 60 personas Colisión de gran palio El mismo narrador El mismo narrador El mismo narrador Regala un sub Espectadores Hombre, un ricachón Vamos a ver Javi que se quita manso Vamos a ver Javi se quita manso Vamos a ver Javi se quita manso Rishak Lleva tallita Y Javi se pone tercero Y cuidadito Que la pista se está poniendo Complicada Y Alex sufre Alex está sufriendo A mi me marca 44 también Alex sufriendo Pero cuidadito Que la lluvia extrema Todavía no está Pero pronto puede estar Ojo que osado Uy ya está eh Cuida tú Que puede estar ya Te imaginas que le has acertado Pues Pues yo es lo que te estaba diciendo Todo el rato eh Vamos a ver Javi 7 con 2 No confiabas conmigo eh 7 con 1 Ojo que le puede salir bien Pero bueno Estamos en mitad de toda la carrera Pueden haber muchos cambios 7 con 6 7 con 7 A ver vamos a ver Se está acercando Ojo porque van todos juntitos Manso Ojo Javi Ojo Kongi Madre mía esta pelea Como quieren el podio eh Ojo porque también está Hassel Cuidado Van a entrar presionando a Emilio eh Nada Y Alex sigue perdiendo 8 con 8 eh Molarvi Ánimo Sobrino de ultrayuk Ojo que se intenta tirar manso Se tiene He venido a ver el sobrino Que venga todo el mundo Que venga todo el mundo Si Vamos a ver Que el ritmo no pare No pare Que el ritmo no pare La gente ahora 38 Porque la gente Ha querido salir Para invitar a la gente Que yo lo sé A ver ojo Bandera amarilla Hay DNF de Chris DNF de Chris ¡Ay, se ha subido! Se ha subido Yuvia extrema eh Yuvia extrema ya Yuvia extrema ya Uy, se ha subido Alguien se ha subido del cacharro Entra, entra Jupp Entra Jupp, entra Kongi Debacle, debacle Debacle, debacle, maclaren Disastre, al sbp Al sbp Debacle, maclaren Debacle Problemas, muchos problemas Para maclaren ahora Ojo manso que puede hacer Uy, problemas para manso Manso... uf ¿Quién se queda? Javi Uy, uy, uy Ay, que me está siguiendo todo el mundo Problemas para Kongi Que cae la octava Desastre Desastre Y bueno... Por poner otros intermedios Ay, otros intermedios ¿Pero qué hacen? Ay, 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 ay ¿Qué hacen? Uy... Qué desastre Desastre y el más inteligente Javi Sigue lloviendo Qué inteligente se haría spray Por todos lados Esto está para lluvia extrema Ya de ya Debacle, debacle, debacle total Debacle Madre mía, que debacle Debacle y se pone del tío Alex Oye, que me está siguiendo un tal Lucas Barite todo el rato, eh Otra vez me ha subido ¿Qué pasa? Ay, Chris, pobrecito Se han ido, se han ido a cenar o algo Sigo la carrera desde Bruselas Otra vez desde Bruselas Otra vez desde Bruselas Oye, regala la sub, ¿no? Regala la sub No, tenemos que llegar a 60 Si... Venga, tío Venga No me jodas Claro, claro Claro No me jodas, tío Si llegamos a 60 Yo regalo la sub Si la gente no quiere llegar No llegamos aquí Y si entráis Y si tenéis la sub Entráis al sorteo De una camiseta De... 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 Del... De una camiseta De todas ojo que victor no sé qué ha querido decir nada bueno porque lo ha eliminado el bot pero qué dices qué no lluvia extrema entonces no estás bien intermedias extrema ya extrema y ya se han equivocado todos menos alex que tú no confiabas las leyes y mira si por aquí nos dicen saludos desde mi casa alex está claro carlos ha metido el duro me escuchas ¿me escuchas? ¿ditos? pues nada aquí siguen con la lluvia extrema pero intermedia del javi pero nada y eso no va tú esto ya estaba lluvia extrema de aquí a miami y y Gracias. Gracias. Pues lluvia extrema y la gente no para, ¿eh? ¡Manso vuelve a parar! ¿Qué le ha pasado a Manso? ¡Manso mete lluvia extrema! ¡Ay! ¿Qué le ha pasado? Buah, pero... ¿Litos? Si Carlos pone duro en 5 minutos la pista se seca, está seca. Jorge se ha equivocado. No, no, no. Hombre, esto no se seca ni... Esto está para lluvia extrema y todos los del intermedio, vamos. No han pecado. Son pecadores. Madre mía, si no se ve nada. No, Carlos va a parar. Los va a parar, va a meter en intermedio. Y Carlos ahora mismo se lleva 4 puntos. Es impresionante. El más inteligente de la clase ha sido Clarami que Alex. Clarami. Alex. Míralo. Ha emitido. Carlos le lluvia extrema. Se está viendo el coche. ¿Y por qué no entran? La... Mi pregunta es... ¿Por qué no entran? Porque ya lo perdí, está perdido. Javi... Buah, ese... El neumático de Javi, madre mía. No, no. Y Emilio... Ojo Emilio, ¿eh? Ojo Emilio, ojo Emilio. No, y Alex... Tiene que ganar la carrera, Alex. Tiene que ganar la carrera. Madre mía. Madre mía, como suelta coche... Chispas el coche de Javi. Madre de Dios. A ver, se está intentando agarrar a todos los sitios. Vamos a ver el coche de Alex. Metí un espectador de 71 con mensajes. Emilio queda segundo. Pues se supone que sí. Vamos a ver la granza de Javi. Pero nada, ¿eh? Esto tiene una lluvia extrema tremenda. Pues hay spray por todos los lados. Madre mía. Ay, qué bonito el Aston Martin, ¿eh? Porque hemos hablado de la nueva actualización de ese Aston Martin con ese alerón. Es divino, ¿eh? ¡Divino! Venga, chicos. Estamos a diez personas de... Para que... Para que regale una sub nuestro compañero. Diez personas. Compartid con vuestros amigos. Y Litos regala una sub. Esperemos que lo haga a final de directo por... Por todo este tiempo que hemos estado. Yo solo lo digo. Yo regalo una sub. Pero claro. No hay nuevo movimiento. Cuidado que paran, ¿eh? ¡Se van! 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 Y va a hacer el tapón de subida. Emilio, vamos a ver si adelanta a Granralp. Cuidado Granralp. Que le defiende el interior. Le defiende con uñas y dientes. Se pueden tocar. Se han tocado, ¿eh? Mínimamente. Aunque yo creo que no ha habido nada. Pero nada. Ahí están. Le encanta pelear. Cuidado, Emilio. Que parece que le ha adelantado de manera ilegal. Y se aprovechan y se aprovechan tres personas de Emilio. Se aprovechan tres personas de Emilio. Poca broma. Y mirándolo todo. ¡Uy! Le da un latigazo al coche de Emilio. Se tira. No, no, eh. Madre mía. Los intermedios. El tapón que le están haciendo a Emilio, ¿eh? Poquita broma, Emilio. Se quiere tirar. Se quiere tirar Zarovich. Ojo Zarovich, ¿eh? Poquita broma con Zarovich, ¿eh? Nada, nada. La lluvia extrema. Ah, está... Está predeterminado, mi madre. Mira, Kimet, ¿cómo le defiende a Emilio? Madre mía. Madre mía. Madre mía, Kimet, la defensa del intermedio. Buah, ¿cómo está...? Les está arruinando la carrera a Emilio, ¿tú crees? Sí, sí. Ya aparecen charcos. Yo creo que Emilio o los pasa, o se le va a complicar mucho la carrera. Sí, sí. Uy, latigazo al coche de Emilio, ¿eh? ¡Uy! Otro... ¡Ay, ay, Emilio, Emilio! ¡El F de Emilio! Toma, latigazo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El latigazo en el coche! Emilio de NF, cuidado que pelea el mundial, ¿eh? Sefticar otra vez. ¡Ay! Sale el Sefty. ¡Hombre! Está el coche ahí, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Emilio en Singapur! ¡Ay, Dios mío! No. Tenemos el F de Osado, de Chris, de Pelichelli, de Andy. Y cae Emilio también. El... El campeón de la temporada pasada cae. Pues no sé si va a salir, ¿eh? El Sefticar. Tiene pinta que no, ¿eh? No sale. ¡Y ojo, Zarovich! ¿Qué ha tenido accidente, Zarovich? ¿Zarovich ha roto el coche? ¿Lo confirmas? Vamos a ver. Mmm... No. No, parece que no. No, 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 ha roto, no, ha roto. No, parece que no. Y Kimet sufriendo, ¿eh? Kimet Vox. Kimet Vox y mete lluvia extrema. Y ojo, Isaac, ¿eh? ¡Ay, que quiera por Emilio, eh! ¡Ay, que quiera por Emilio, eh! Acaba de perder muchos puntos, ¿eh? Y ojo, Carlos, ¿eh? Que se pueda hacer su mejor carrera de OsGP. ¿Te lo puedes creer? Brutal. Un décimo, ¿eh? Un décimo, ¿eh? Poquita broma que poco a poco va cogiendo punto a punto, ¿eh? Carlos puede ser... Puede... Es que va a mejorar sus resultados de la temporada pasada. Sin ningún... Sin ninguna duda. Víctor... La agafaste. Emilio queda segundo. Pues si le puede haber agafado. Se mete Kimet. Zárovich se mete. Mete otra lluvia extrema. Nada, y Alex sufriendo, ¿eh? Estaba lluvia extrema y sufre. 25 personas en directo. Ay, 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 ay. Se viene. Venga, chicos. Compartir 5 personas más. Compartir 5 personas más que... Que va a regalar una sub. Compartir, compartir. Que regalan una sub. Además, ayudáis al campeonato. Carlos MVP. Dice Andy. No, Carlos es impresionante, ¿eh? Ahí sufriendo y todo. Pero vamos. Ahí que va a sacar sus puntos. Y como hay otro DNC. Sería primer top 10 de Carlos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Manso se quita Granralp. Se quita Granralp. Sanción de Kongi. Ojo, que puede llegar a Zarovich, ¿eh? Carlos MTZ. No, no. Zarovich está recortando, ¿eh? Esa lluvia extrema, ¿eh? No, no. Carlos está a 3 minutos. Bueno, bueno. Bueno. Imagínate que llega. No. Si hay un DNF, sí, claro. Y ojo, ¿eh? Zarovich tirando y tirando. Y esa lluvia extrema va a llegar a los de adelante, ¿eh? Eso es lluvia intermedia. Hombre, yo no veo lluvia intermedia, ¿eh? Y veo que está lloviendo que da miedo. Llueve, 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 ¿eh? Sí. Uff. La intermedia no va mal, ¿eh? Y trallazo de Isaac, ¿eh? Uy, Isaac con el Hass, ¿eh? Se lo come Kongi. Uy, latigazo. Isaac. Latigazo de Isaac. Y este circuito es técnico que además tenga que llover tanto, ¿eh? Sí, no, no. Hay muchos spray, ¿eh? Muchos spray, muchos charcos. Ahora... La lluvia extrema está sufriendo mucho. Mira, es que ahora mismo Zarovich está yendo más rápido que la cabeza. Carlos MTZ ya está a una vuelta, ¿eh? No, no. Carlos está doblado. Pero a una vuelta. ¿Ya antes estaba tres? No, no, no. Una, una. Estaba una siempre. Vamos a ver. ¿Tú crees que esta lluvia se va a intensificar más? Hombre... Ojo, me parece que llueve más, ¿eh? Ale se marcha, ¿eh? No, no. Esto está lloviendo. Ahora queda miedo, ¿eh? Vamos a decir que no. No, ahora los intermedios ya no son... Son... Son aguachirre. Ojo que Manso se puede volver a poner a pelear, ¿eh? Sí, sí, no. Y ojo, Javi. Ojo como se le da. Se quiere tirar en el túnel, ¿eh? Pero Kongi y estos pilotos yo creo que tienen que aguantar. Parar es un error. No sé qué opinas. Para mí, parar es un error. No, no. Parar ahora es... 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 Es ya lo peor que podrías hacer. Si paran, tiran toda la carrera. Tienen que aguantar con uñas y dientes. Mira, Manso, cómo aguanta. Cómo se tira. Buah, es que ahora no se ve nada. Uh, lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa. No, eh. Cuidado que no, eh. Cuidado que no. Cuidado que Kongi le dice que no, eh. Cuidado que Kongi le aguanta. ¡Kongi le aguanta! ¡Kongi le aguanta! Se sube por las paralles, Monso. Uf, qué trallazos. Se tocan. Uy, uy. Ha roto muro. Y adiós a Lerón. Adiós a Lerón, creo, eh. Ha roto muro. No puede ser. A ver. No, 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 no. No ha roto, eh. Y ojo ahora, ojo ahora. Está muy cerca los tres. Y se va a intentar tirar Kongi a Isaac. Se toca. No, 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 no. Isaac delante. Y Manso le da un besito por detrás a Kongi. ¡Muah! 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 Muy raro, eh. Yo creo que aquí en Red Bull le están diciendo, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El Haas está haciendo el tapón de su vida, eh. ¡Ay! Y Zarovich ha vuelto a parar, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Carlos! ¡Uf! A los dos le sale el tallazo. ¿Cómo llueve? ¿Cómo llueve? Lo va a intentar por paralelo. Le cambia. Le tira. Nada, nada. Pero es que mira cómo aguantan. No, ojo se pasa Kongi. Se va a pasar Kongi. Esto ya la lluvia hasta que no va. Esto no va, esto no va. Yo creo que se hace un dos para uno. No, 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 eh. ¡No, gira! Ya está, ya está. Ahora hay lluvia por todos los lados. Ahora sí que hay lluvia, eh. Me vas a decir que no. ¡Mira Kongi! ¡Mira Kongi! No, no, ahora hay lluvia por todos los lados, eh. ¿Dónde vas? Aquí no, aquí no. Pero Alice se está volando, Alice. Mira, Isaac, el parón que le está haciendo el has. Bueno, y quiere mantener, pero claro. No, no. Nada, mira que... Nada, nada. No tiene que aguantar. Muchos spray, muchos spray, mucha velocidad, nada, nada. Nada, se lo quita. Si no se ve ni ni... Uy, 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 uy. Pues si le da un... Uy. 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 Podían revivir los remordimientos de Italia. Isaac y Manso. ¿Qué pasa de frenada? Uy, se va largo. Uy. 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 Y se tocan, ojo. Ojo, Ralf, eh. Ojo, Ralf, que se mete por ahí, eh. Ojo, Ralf, que se mete por ahí, eh. Espérate, eh. Ojo, Ralf, que se puede meter por ahí, eh. Nada, nada. Ya, ya Manso ya empieza a tirar, ya... Empieza ya a sacar. Bueno, que se ha pasado, se ha pasado. Uff. Que empina al muro. Joder, ahí Javi empieza a tirar. Y Jimet para, eh. Alerón roto de Jimet. Ven y Ronnie, los intermedios no van. Se los ha escapado a Alex. Si, si, los intermedios vamos. Es que ya no... Ahora ya no se ve la pista casi. Hay charcos ya. Y caída, veinticinco espectadores. Qué pena. Sí. Yo creo que tenías que... A ver... ¿Sabes? Es que, hombre, pusiste ese listón muy alto. Litos. Yo creo que cuarenta y cinco eran muchos. No sé qué opinas. Ah, Litos ha muerto. Litos ha muerto. Dañaros. Vamos a ver, Manso ahí aguantando. A catorce, coma seis. Y Manso ya tirando con uñas y dientes. Es que esa Red Bull engine... Yo creo que Alex era el único piloto que tenía reglajes de lluvia. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo con él? ¿Por qué has regalado a Dark Slayer? A mí no me regales. No, no, no. ¡Que no! ¡Que ha sido aleatorio! ¿Qué dices? ¡Qué muerto! ¿Qué dices? Van a pensar que está mañado. Regala otra. Regala otra. Tienes que regalar otra. Tienes que regalar otra. Va a pensar... Parece que está mañado, tío. Pues nada. Bueno, que si quieres déjalo así. Que... Has apoyado Google Este. Has apoyado el canal. Pero oye... Que la gente va a pensar que está trucao. No. Gritos. Sí, sí. Ya, ya, ya. No sé. Y muchas gracias, eh. A Jornesei. ¿Quién era Jornesei? Ese estaba antes en el directo, eh. Ni el traídos, pero que ahora tienes un sub. Creo que es el primo de... De UltraJob. Pues chavales, tenemos dos subs nuevas, eh. Dos subs nuevas. Ahora suben... Ahora suben... Ahora suben los espectadores de repente. El 40. Eh... ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Dos subs nuevas. Hombre, es que... La otra parecía que habías... ¿Sabes? Ya, ya. Ahora... Ahora tú, eh. Me he quedado loco. Pero oye, gracias, eh. Gracias por mí. De verdad, muchas gracias. Te apoyas al Cala del Este. Te apoyas al Cala del Este. Te apoyas al Cala del Este. Hombre, siempre. Oye, que si quieres dar más. Que si quieres de ahí a donar. Lo haces otro día. Sí. Ya no lo hagas hoy. Yo creo que es suficiente. Hoy... Hoy ya hemos dado... El doble espectáculo. También hay que decir que hoy estaba más barata las suscripciones. Ah, sí, eh. ¿No? No, claro. ¡Acidente! Creo que hay alerón roto de Ultra. No, pero he escuchado un golpe. Yo soy... Eso es una cosa, eh. Que has subido a 40 y ahora... Ahora vuelve a estar a 30 porque ya no regalamos más, eh. Pues regala, regala. Regala que viene más gente. Sí, ya. Regala que este es el marcadillo. Tú pienses que cuanto más regales, más gente viene. Si regalo 10, vienen 300, ¿no? Entonces... Qué adelantamiento de manso. Uff. Hombre, si regalo... ¿Vas a regalar otra o no jodas? No, mira. ¿Sabes qué podemos hacer, Litos? Regalas una cuando se acabe el directo. ¿Cómo lo ves? Lo pienso, me lo pienso. Te lo piensas, te lo piensas. Pero si... Regalo uno, quiero llegar a 60 espectadores. No, hombre. Estás fumado tú. Estamos a final de directo. Gente, crear multicuentas... Lo digo en serio. Si llegamos a 60, regalo la sub al final. No, hombre. 50, 50. 50. No, yo creo que ya es muy... 35, ¿qué te parece? No, 35 es un robo. 50, 50, yo regalo una sub. Mira, te digo algo. Si Javi... Adelanta a Isaac... Regalas la sub al final. ¿Qué te parece? ¿Lo envías en Isaac? Aparte, llegar a 50. No, coño. Mira, si Javi y José Lega adelantan en Isaac... Regalas la sub. ¿Sí o no? Ostia, no. Sí, pues ya está a punto de adelantar, coño. Esto no vale. Venga. Ay, que me tiene Efe. Ay, puede haber Shifty. Sí, bandera amarilla. Ay, que no se puede abandonar en Vox. Ay, que no se puede abandonar en Vox. O José Lega. ¿Qué pasa, Isaac? Que está prohibido de abandonar en Vox. Uy, ahora Javi, Kongi. Ahora Javi, Kongi. Y viene a José Lega. Está prohibido abandonar en Vox. Y viene a José Lega. José Lega quiere... Quiere el podio. Se quiere... Bueno, pero tiene sangria. Uy, uy, que se hacen los dos, eh. Se hace los dos. ¿Qué segundos tiene? No tira Gers, eh. No quiere tirar Gers. Ahora sí. ¡Frena, frena, José Lega! Lo pasa, lo pasa. Yo no digo nada, pero Carlos... Top 10, eh. Primera carrera de Carlos en el Top 10. Increible. Yo creo que esto se merece otra suscripción. ¿Qué opinas? ¡Ay, José Lega afuera! ¡Ay, José! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Qué haces? No motivo sobrecalentado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, José! Acaba de perder la oportunidad. Ah, sobrecalentado, eh. Mira. Escúchame. ¿Me escuchas? Dime, dime. Si José adelanta a Isaac, ¿lo haces o no? Pero es que mira, mira, mira. Es que no, no lo voy a hacer porque mira a José Lega como va, eh. Bueno, José y a... Y a Kongi. Y a Kongi. Y a Kongi. Claro, los dos de intermedio. Si pasa Javi, mira, aún me lo pienso. No me jodas. Sí. 25 espectadores. Esto ha caído en picao. No, hombre. Hay gente. Hay gente. Emilio se ha salido. Y José pelando con Isaac. Uy, 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 uy. Vamos a ver si va a llegar Carlos de MTZ a Kimet, eh. No, no, poca broma. Que caen los top 10, eh. Sí, sí. Bueno, de momento top 11. ¿Por qué no llega a Kimet, eh? Hombre. ¿Imaginas que no lo pasa? Sería, sería... Sería surrealista, eh. Triste. Sería tremendamente triste. Y ojo, que gran realpora, eh. Yo no digo nada, pero José Lega todavía no adelanta a Kongi, eh. Sigue la apuesta. Ahora, 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 ahora. Sigue la apuesta o no? No adelanta ahora. Que era el segundo de la parrilla. Y Ultra Juve ha caído y Javi se pone el podio. Ojo, ¿dónde va? Tiene 3 segundos José Lega. ¿Aceptas o no? Tenía que sacarle 3 segundos a Ultra Juve. José Lega te digo una cosa. José Lega... ¿Cuál estrategia de Longo de Kongi? Puede ganar la carrera. José Lega puede... Ay, ganar la carrera. Puede estar podio. No, no. Podio, perdón. Podio. Vamos. Está difícil, eh. Voy a ver las sanciones. ¿Cómo, cómo alarga la tercera, eh? A punto de calarse. Parece que lleva un coche de calle. Que sigue fácil. Ojo porque, ¿cuántas sanciones tiene... 3, 3, 3? Está esto emocionado Ojo Kongi Esto puede acabar feo Uy, se tocan otra vez Esto puede acabar feo Yo no digo nada Vamos, Carlos, se mete Z Vamos Carlos ya va décimo Y ojo porque ya llega José Lega Ojo, ojo, que se puede haber Forto finish Y Kongi con Ayupuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Llevamos... ¿Cuánto llevamos de directo? Llevamos dos horas, eh, pavete. Llevamos con retraso de directo, porque son las 10 de la noche y el directo se tenía que haber acabado a las 9, porque ha habido reinicios. Llevamos dos horas casteando y gastando nuestra voz. Ahora mismo estamos... tranquilos. Hombre, el de el kebab, se escucha por ahí. Le llaman a mi compañero o sus padres. No pasa nada. Vamos a ver, chicos, Ultra Juve, que todavía no adelanta. José Lega está muy lejos. Es imposible. Y va por para ti. Vamos a ver si a algún piloto no se le vaya el coche. Vamos a ver ahí los McLaren. Como pelean, parecen Norris y Ricciardo. Madre mía, ¿cuántos es para ellos? Uff, están sufriendo, que da miedo. Pues tendrán uno. ¿Kebab para qué? ¿Qué significa kebab? El kebab. Uy, no has comido un kebab nunca. Una pedrata, ¿no has comido? Uy, tío. Me jodas. No, pero no sé qué quiere decir aquí el kebab. Ya no sé lo que es. Digo, no sé a qué viene. Porque parecía que te había llevado el del kebab. Era tu padre. No, no. El del kebab ahora viene. Ah, no jodas. Vamos a ver aquí Kongi y UltraJop, que es la única batalla que tenemos. ¡Ay, bandera amarilla! Bandera amarilla de Carlos que se deja pasar. Ay, pobreza. Le han pasado hasta el apuntador. ¡Ay, Kongi se quiere quitar a UltraJop! ¿Se lo quita? ¡Ay, la batalla de McLaren! ¡Madre mía! ¡Uy! Vamos a ver... Los dos del equipo NSS se tocan. Se tocan en la derecha afuera, madre mía. ¡Ay, la delante! Muy agresivo, muy agresivo. Sí, sí, muy, muy. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver. Vamos a ver. Josélega ya llegando a Javi, ojo, porque si llega se pone al podio Vamos a ver, igualdad de segundos de sanción Pero ella es la última, lo va a intentar, lo va a intentar, está a punto de llegar Ay ay ay, 0.7, 0.6, vamos, que puede llegar, va a llegar Josélega Hugo el PRO del fornite dice hola, un saludo para Hugo el PRO del fornite Espera, espera que llega, espera que llegue Josélega, Josélega Javi Espera, espera que lo adelanta y se viene el Prime No, 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 yo creo que no le falta, ¿eh? Yo creo que no le falta, ¿eh? Yo creo que no le falta, ¿eh? Yo creo que lo va a hacer. Yo creo que lo va a hacer y vas a dar una suscripción, ¿eh? Vas a dar una suscripción. Si viene una suscripción. Si tú dijiste que te lo pensabas. Si lo adelantaba. A ver, Hussi. A ver, Hussi. En paralelo, se tocan, se cergan. Hussi. Hussi. Uf, claro. Aire sucio. Aire sucio. Aire sucio. Aire sucio. Vaya F. Bueno, tiene otra oportunidad. Aire sucio. Pero tiene esta oportunidad, ¿eh? Espérate. Uf. No, no llega, no llega. Imposible. 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 En esta, en esta. Ah, lejos. Lejísimo. Tampoco. En la siguiente, ¿eh? Está dando el segundo sector. Es su última oportunidad. Aquí, aquí. No le queda otra, ¿eh? Uf. ¿Cómo va, eh? ¿Cómo va, eh? ¿Cómo va, eh? Madre mía, se sube por las paredes. ¿Cómo va? Uf. Se la está jugando mucho, ¿eh? Quiere el podio, ¿eh? Sí, sí. En esta ha salido muy bien. Vale, aquí sabe. No, no hay lagartigazo. No, no hay lagartigazo. Uf. Es que de tercera y cuarta... Es lo peor, ¿eh? La... La subida de tercera y cuarta... Aquí, aquí, eh. Aquí puede ser. Que se pase de franada. Uy, uy, uy. Es la última, ¿eh? O se tira, o... No, no hay lagartigazo. Es que se tira, que se va a tirar. Y victoria de Alex, ¿eh? ¡Victoria de Alex! ¡Victoria de Alex! Manso segundo. Vamos a ver, José Lega. Uf. José Lega, le... Uf. Ojo fotofinis. Uf, que le puede tocar. Uy, 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 uy. Qué besito, qué besito le está dando. Se va aquí largo. Aquí tiene que salir muy bien. Uf. ¡Cómo se sube! ¡Cómo se sube! ¡Ay, ay, ay! ¡Y se va! ¡Se le va! ¡Vamos a ver, José Lega! ¡Nada! ¡Ya! ¡Nada, nada! ¡Kongi detrás! Quinto. Ayub sexto. Mucha calma para los pilotos. Muchísima calma. Muchísima calma. No nos parecía. Muchísima calma. Me encaseo... Chuco. Ahora llega Ralf, vamos Carlos de MTZ, que nunca, nunca sanciona a ese hombre. Vamos a ver Gran Ralf, no, no, es que Carlos, al final décimo carrera del año, Gran Ralf, pues bueno, ha limpiado los muebles. Ha salvado los muebles con un octavio que celebra, y Zarovich noveno, ahí con el Mercedes, pues bueno, ha sacado puntos a pilotos como Emilio, Pelicelli, Salud, Chris. Pues bueno, Charly, pues no está mal. Yo ahora me voy a cenar, no ha estado mal la carrera. ¿Vas a estar en la rueda de prensa? No, voy a cenar, pues mira, allá. Muchas gracias a todos, y nos vemos. Gracias. Ahora voy a invitar a los pilotos del podio, y ya está. Buena narración, ánimo, gracias al esforz chicos, tengo mucha prisa, y hay 15, tengo partido. Voy a invitar a todos los del podio. A ver, mi móvil, que a veces no quiere. Y vuelta rápida para Ultra Jump, ¿puede ser la vuelta rápida para Ultra Jump? Sí, la vuelta rápida para Ultra Jump. ¿No hay entrevista? Sí, sí hay entrevista. MVP. MVP Carlos, sin ninguna duda, hombre. Carlos que haya quedado en el top 10. Para mí el MVP es Carlos. Su primera carrera top 10. No puedo rueda de prensa, me dicen. Voy a invitar al podio. Alex. Pues no sé, no me tienes agregado a la Play. El segundo no podía, y el tercero, ¿quién era el tercero? Javi. Es que si apagáis la consola, me salís como desconectados. Cerruti, Javi QG, ahí está Javi. Y Carlos MTZ. ¿Qué es eso? No, no, no. quiere venir nadie. Manso no viene creo, pero bueno, yo les invito por si se conectan por el móvil. Aunque parece que no va a haber rueda de prensa porque no se une nadie. Gracias. Pues no viene MVP. Si Javi te invita, o no sé si tienes más cuentas de CNGRS, Javi. Es que no tenéis agregados a la cuenta de los GPs, que yo no lo entiendo, lo digo en serio. Nadie tiene agregado a la cuenta de los GPs. Es que tienes cuatro cuentas, tres cuentas de CNGRS, Javi, y al final no sé cuál es la cuenta de CNGRS. Ya te invito. Buenas. Xavi, podemos empezar conmigo, es que voy con un poco deprisa, tengo que retransmitir la Superliga ahora. No, es que no hay nadie. Joder. Bueno, pues te voy a decir. Ya que eres el único, Javi, podio, salías quinto, me imagino que no te esperarías el podio, pero yo creo que te has sabido. No, la verdad que no, y menos teniendo un coche no muy decente, por así decirlo, después de la actualización. Sí, no va muy bien, pero he salido sacar el máximo provecho del coche como Fernando Alonso. Estoy de vuelta otra vez en el GPMIS, en el podio, a ver si ya consigo volver a titular, después me parece que me quedan dos carreras, contando esta, ya me quedan dos carreras creo para volver a titular, si lo hago bien. Y pues de momento para ir de reserva y haber corrido todas las carreras he estado dentro de los puntos. No sé cuándo pase a titular en qué posición estaré, pero yo creo que ni tan mal. Te ves con mucho nivel y... Sí, sí. Para ir con coche no muy decente en las carreras que he corrido y además hoy me arrepiento, a ver, dentro de lo bueno de haber hecho podio, me arrepiento de no haber entrado cuando ha salido el último safety car y de haber entrado en la relanzada. Porque si yo hubiese entrado la carrera seguramente, seguramente la hubiese ganado yo. Pero bueno, no está mal un tercero. Estoy aquí de vuelta y... ¿Y cómo resumiría la carrera? Desde la quali hasta la carrera. Pues la quali ha sido un poco locura, con los bugs, etcétera, y que tampoco he podido cuadrar la vuelta bien, 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 porque la he cagado en la primera curva, en el último intento. Luego, Gran Ralf me ha hecho un recto, creo, creo, lo tengo que revisar. En la primera curva por respetar a Kong y me he ido fuera por la escapatoria, y cuando estaba volviendo me han vestido un Aston Martin por detrás y me ha dejado dañado los pontones, otra vez igual que en China en el GP2. Y he estado toda la carrera con los pontones rotos, con muy poca carga aerodinámica, y aquí se necesita mucha. El coche a ratos no me giraba. Uf, vaya problema. ¿Y esa batalla con Jose? Sí, sí, estaba en grupo con Jose y ha sido muy tenso, ha sido muy tenso. Ha habido un momento de tensión, de si te adelantabas, si no, yo creo que estaba ardiendo... Sí, sí, ha estado muy tenso el grupo en ese momento. No ha habido, no ha habido, ¿cómo se dice? ¿Un pacto? No, 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 no ha habido pacto. Jose me ha dicho, cuando estábamos cogiendo a Isaac y a Kongi, me ha dicho, déjame pasar, si voy más rápido, y tiramos. Le he dicho no. Y luego, cuando él ha venido, le he vuelto a decir que no. Y él lo que ha hecho ha sido buscarme el adelantamiento, pero no... O no ha sido capaz, o no ha querido, y ha querido asegurar, porque a lo mejor nos hubiésemos ido los dos fuera. No sé. Tenía más ritmo, pero... Sí, tenía más ritmo, pero es que aquí en Singapur el ritmo no vale para nada, el ritmo. Aquí te tienes que buscar el adelantamiento como sea. Le han faltado vueltas, quizás. Sí, sí. Una vuelta más y me hubiese pasado, seguramente. Pero bueno, un podio que sabe a oro, debería saber lo que cuesta un podio. Y más esta temporada. Sí, sí, esta temporada. Además, a ver si ya, cuando sea titular, a ver si cuando sea titular ya opto a coches mejores, porque de momento me parece que en el GP Mix lo mejor que me ha tocado ha sido este Alpine. Bueno. Así que a ver si cuando suba a titular puedo optar a mejores coches, porque yo creo que si lo estoy haciendo bien con coches de media tabla para abajo, cuando tenga un coche decente, cuidado. Cuidado, eso es. Pues Javi, ¿a qué le dedicas tu podio? Se lo dedico a todos los que estaban en grupo, a mi equipo Cangri y Cerruti, que ha estado indispuesto por la vacuna, y a unos amigos míos de aquí, del ciclismo que han estado, algunos me parece que han estado viendo la carrera. Pues muchas gracias, Javi, a ti. Y pues ya está. Y espero verte mañana o cuando... Sí, mañana corro, sí, sí. Y mucha suerte. Cuídate. Venga. Hasta luego. No sé cómo, que no tengo ni batería. Ya se cerrará el... Sí, un segundo.